Se les volvió a voltear otro, se les volvió a voltear otro y eso los ha dejado aterrorizados. Están muy asustados los estadounidenses, la Federación Estadounidense de Fútbol, y ahora sí está temblando porque todos, todos los mexicanos están optando por jugar con la selección mexicana. Uno de los que más se peleaban, un jugador del PSV Eindhoven, un jovencito de 21 años ha elegido a México. Estamos a unos trámites, a unos procesos burocráticos para que sea elegible, para que el Tata Martino lo convoque en la Nations League. Estados Unidos y su técnico Grefg de Hunter están aterrorizados y van a tomar todas las medidas necesarias para tomar acciones en esta Nations League y tratar de convencer a este chico, a este chico que es uno de los prospectos México-americanos más interesantes, quizás, pero el más interesante. Era la joya entre los chicanos. Les hablo de Richard Ledesma y les voy a platicar su historia, por qué va a elegir a México y qué van a hacer los estadounidenses para impedirlo. A continuación, en Perro. Antes de comenzar y ya que llegaron aquí, no olviden suscribirse. Por favor, píquenle a la campanita, píquenle al botón de subscribe y por favor, vénganse en los comentarios que esta comunidad es muy ávida a debatir todos los temas futboleros en torno a la selección mexicana. Tenemos que hablar en este año mundialista y para eso está esta comunidad de Perro Fútbol. Bueno, comenzamos con la información. Sí, están asustados, están aterrorizados. Ya tienen que tomar medidas extremas para que no se les escape más talento. Eso sí, formado en Estados Unidos porque están siendo demasiados. Desde que Ricardo Pepi tomó la decisión de no representar a México e irse con Estados Unidos y le cayó al parecer una maldición. Para eso hay un video que les dejo aquí a continuación. Una maldición de no poder anotar goles. No lleva ni un solo gol en su nuevo equipo, el Augsburgo, en la Bundesliga. Después de que lo presumieron como el fichaje de la década para la MLS, pues el chico mexicano, México-Estadounidense, pues no ha podido anotar un solo gol. Ricardo Pepi se le ha secado la pólvora y es dramático lo que le está pasando a la Bundesliga. Por aquí venimos a hablar del nuevo talento méxico-americano que va a fichar la selección mexicana y les hablo de Richard Ledesma. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, Richard Ledesma es un mediocampista del PSV Eindhoven. Sí, sí, ahí hay una parte importante porque sí, el Guti, Eric Gutiérrez es clave en este fichaje. Richard Ledesma es un medio centro ofensivo con muy buenas características. Bien te puede jugar como extremo ofensivo, tiene esa velocidad, tiene ese regate para jugarte por una banda o te puede jugar como segundo delantero, te puede acompañar al centro delantero y generar poderío ofensivo. Richard Ledesma acaba de anotar su primer gol con el PSV Eindhoven en la Primera División Holandesa y bueno, es un prospecto, tiene apenas 21 años. De hecho, él ya había debutado en el 2020 en un partido con el PSV Eindhoven de la Eredivisión, pero bueno, sufrió una lesión muy grave, tuvo una rotura del ligamento grave que lo estuvo alejado prácticamente un año de las canchas y ha tenido que picar piedra muy grueso para volver a regresar al primer equipo del PSV Eindhoven. Ya está, ya está en el primer equipo del PSV Eindhoven, ya es un jugador de Primera División de la Eredivisión y del equipo que va a terminar como segundo lugar en la Eredivisión y bueno, es un prospecto que nos ilusiona bastante. Y si quieren hacer más dolorosa esta historia para los gringos, chequense el apodo de Richard Ledesma, le dicen el Pulisic mexicano, así es. Lo comparan con la principal estrella de los Estados Unidos, no es el para nada, para nada diciendo que es equiparable el talento de Christian Pulisic con Richard Ledesma, pero bueno, son de la misma generación, tienen características de juego similares, aunque Christian Pulisic es un jugador sumamente más probado, no les vamos a vender humo de que Richard Ledesma es equiparable a Christian Pulisic, pero bueno, le ven cosas en Estados Unidos de Christian Pulisic. Ese apodo se lo pusieron en Estados Unidos, pero bueno, ¿cómo llegamos aquí? Richard Ledesma está tramitando su pasaporte mexicano en estos momentos. Eso lo habilita junto a Kei Cowell, que lo acaba de tramitar hace dos semanas, junto a otros jugadores que están en proceso de sacar sus papeles mexicanos para ser elegible para la Nations League con el Tata Martino. La Nations League, que se estará jugando en las próximas semanas, se ha convertido en una batalla frontal entre Estados Unidos y México por reclutar el talento méxico-americano. El técnico de Estados Unidos, Greg Berhartel, ya anunció, bueno, ya hay reportes de que va a convocar tanto a Kei Cowell como a Jonathan Gómez, pero ahora parece ser que también quiere convocar a Richard Ledesma. Todo eso, todo eso, para llenarles la cabeza de ideas de que tienen posibilidad de ir al Mundial. Cuando la selección de Estados Unidos está bastante clara, los 26 jugadores de Berhartel ya están bastante claros. Si acaso hay una que otra duda, pero no es tanto como lo que tiene Tata Martino, que todavía tiene 10 o hasta 11 plazas disponibles para la lista definitiva. Pero eso sí, la selección de Estados Unidos trae esta estrategia para llenarles de cabeza a estos jovencitos méxico-americanos de que pueden jugar sí o sí, ya en unos meses, un Mundial con Estados Unidos. Van a hacer lo mismo con Kei Cowell, con Jonathan Gómez y ahora con Richard Ledesma. Pero no contaban con que Richard Ledesma está justo en estos días, según reportes muy cercanos al jugador, tramitando su pasaporte mexicano. Y es que la armada de méxico-americanos que están llegando al TRIP, ya nada más es más grande. Se la repito para quien no lo tiene claro. Jonathan Gómez y Kei Cowell, aunque hagan todo lo posible Estados Unidos por llevárselos de último momento, parece que están ya en el TRIP. Los que están sí o sí ya con la selección mexicana es David Ochoa, Efraín Álvarez, Julián Araujo y por ahí quizás se va a estar yendo alguno u otro, pero esos tres son fijos en el TRIP del Tata Martín. De confirmárselo de Richard Ledesma, sería un golpe durísimo para la selección de Estados Unidos. Era un talento que querían en su barco y parece que se les escabulló. Vamos a ver, Richard Ledesma se formó en la MLS, jugó en todas las selecciones juveniles de Estados Unidos, pero para su desgracia se fue al extranjero, se encontró en su equipo a Eric Gutiérrez y el Guti de Pachuca y ahí iniciaron una gran amistad, además de que comparten a gente. Eso sí, también la selección mexicana tiene su mérito porque si algo están haciendo bien es reclutar jóvenes de doble nacionalidad. Ya se aseguró, Marcelo Flores lo publicó en su carta esta semana asegurando que su carrera va a ser con la selección de México, más todos los demás mexicanos que les mencioné hace unos instantes. Richard Ledesma ha tenido la mentoría de Eric Gutiérrez, además de compartir a gente y eso ha sido fundamental. Además no hay que descartar a toda esta armada de mexicanos encabezados por el portero David Ochoa, que ha insistido en reclutarlos a la mayoría a la selección mexicana, es el chico David Ochoa, el portero mexicano-americano ha estado ahí muy insistente en redes sociales jugando a manera de juego con los jugadores mexicanos-americanos llamándolos al barco de la selección mexicana. Así que a todos ellos les tenemos que dar las gracias porque Richard Ledesma va a ser jugador de México y parece que casi en unos días podemos anunciar que Alex Méndez, el jugador del Bisela de Portugal, jugador de primera división, también se va a venir a este barco. Son grandes noticias para el futuro de la selección mexicana, aunque no lo vean para este Mundial, es para el futuro unas grandes noticias porque mientras se va Héctor Herrera del fútbol europeo, aseguramos a un jugador que apenas inicia su carrera en las mejores ligas del mundo. Este ha sido todo el video, díganme sus comentarios sobre Richard Ledesma y en general sobre los jugadores mexicanos-americanos que salen a Europa. A mí me da mucho gusto que jugadores con doble nacionalidad en Europa, en ligas europeas, estén eligiendo a México. Pero aún así, quiero leer sus comentarios porque es un debate muy grande, es el tema de los mexicanos-americanos. No olviden suscribirse, picarle a la campanita y vénganse a los comentarios, por supuesto, porque esto fue su comunidad Perro Fútbol.